Here we are The place where stirred up feelings fall apart 26 episodios Así que Tenemos ponies para rato Pero primero quiero cubrir estas dos noticias Que la verdad no me las quiero pasar por alto La primera es que Discovery Family ha hecho una pequeña promoción Faltando pocos días Para el estreno de esta temporada Aquí les dejo un pequeño fragmento Um, so sorry for Barging in like this But I'm so excited I just couldn't wait to tell some ponies Discovery Family is premiering A new season of My Little Pony In only four days Wow Fluttershy That's fantastic Oh, it's not just fantastic It just might be the best news ever My Little Pony Friendship is Magic season premieres Just four days Pasando a la segunda noticia Han creado una nueva animación Muy estilo Al Príncipe de Bel Air Now this is a story And it's not even tragic Where we all learned That Friendship is Magic And I want to make sure There's nothing I skip I'll tell you how I came to know The Princess of Friendship In West Tuna Quest Reyes La cual me parece muy simpática No tiene desperdicio Y ahora si Empecemos a revelar Toda la simnosis De los primeros ocho episodios De esta séptima temporada Capítulo número 1 Lecciones celestiales O celestial abates Twilight realiza una fiesta Con Discord, Thorax, Trixie Y Starlight Glimmer Por haber salvado A ecuestra de los simuladores Starlight Glimmer Se gradúa a la escuela De la amistad de Twilight Aunque ella obviamente Está preocupada Por el futuro de Starlight Glimmer Y cree que las lecciones De amistad Ya no son suficientes Para ella Por lo que nuestra princesa Twilight Decide buscar ayuda A su mentora La cual es La princesa celestia Capítulo número 2 Embotellados O al bot de pop Nuestras manesix Se encuentran en un descanso Después de los tremendos Labores de la amistad Y bien Starlight Glimmer Pierde el mapa De la amistad Y tras perdiendo Todo el control Ella usa un hechizo Con todas las ponies Que los obliga A buscar el mapa En toda ecuestria Y bien Básicamente Esta será la trama De los dos primeros capítulos Y bueno Creo que aquí podemos confirmar De que no hay ningún villano Bueno Está bien Capítulo número 3 Avalancha de emociones O A Flurry of Emotions Después de planear Un día Extremadamente complicado Twilight Decide cuidar A su sobrina Flurry Head Y aunque podremos ya notar De que Flurry Va a ser bastante guilombo Twilight Quiere Y lucha Por mantener su título De la mejor tía De la historia Intentando alejar A la bebé De sus problemas Así que bueno Un capítulo Bastante común Que bueno Ya sabemos Cómo se va Prácticamente Al final del desenlace ¿No? Ya se pueden Dando una idea Que estoy hablando mal Últimamente Capítulo número 4 Una amistad sólida O Rock Solid Friendship Cuando Pinkie Pie Se entera de que Mouth Volverá a mudarse A Ponyville Ella hace todo lo que puede Para asegurarse De que su hermana Vea que el pueblo Tiene más que ofrecer Que solo rocas Bueno Para los amantes Y los fanáticos De Mouth Pie Sabrán que este será Un buen episodio Este sí que le veo Muchísimas ganas Ya que como se ha demostrado En varios episodios anteriores Hacen un excelente dúo Capítulo número 5 Fluttershy tambalea O Fluttershy lands in Fluttershy decidida Hacer realidad Sus sueños de carrera Con la ayuda De algunos ponis Muy especiales Pero su verdadera visión No se ejecuta correctamente Y debe encontrar Una manera de levantarse Y luchar por Sus ideales Un capítulo Totalmente dedicado A Fluttershy Y más demostrando Cómo es tierna Ella Bueno pues Wow Estoy muy contento Por verlo Capítulo número 6 Potranca Por siempre O Forever Philly Cuando Rarity Sorprende a Sweetie Belle Con un día especial Lleno de todas Sus actividades Favoritas Se da cuenta De que su hermana pequeña Ya no es Tan pequeña De esa potra Que solía ser Vamos Un capítulo Totalmente a la hermandad Muy bien Capítulo número 7 Control paternal O Parental Glydance Cuando los padres De Rainbow Wow Un momento Los padres de Rainbow Wow Por fin Por fin Vamos a verlos Y a conocerlos Cuando los padres De Rainbow Dash Descubren que ella Es una Wonderborn Aparecen en cada Aparecen en cada evento Para animarla Sin embargo Su entusiasmo Exagerado Demuestra ser Bastante Vergonzoso Y lleva a Rainbow Dash Al límite Seguramente un capítulo Que muchos están esperando Lo cual también Me anoto Y finalmente Capítulo número 8 Es difícil expresarse Hard to Psych and Eating Cuando las Cutie Mark Crusaders Descubren que Big Mac Por primera vez Se enamora De alguien Prometen ayudarlo A ganar el corazón De Sugar Bear Antes de que Fader Banks Lo haga Esto quiere decir Que hay dos nuevos personajes Y lo cual Se nota muchísimo Y debo confesar Que este capítulo Más el de los padres De Rainbow Va a ser uno de los Más sonados En esta temporada Y bien chicos Como verán Solamente se han revelado 8 episodios Las sinopsis O los prólogos O los títulos Como quieran decirles De esta séptima temporada Lo cual serán 26 en total Cuando se empiecen A revelar Muchísimos más No duden Que los volveré A mencionar Y traerlos aquí Al canal Para ustedes Y como muchos Saben su opinión Y comentario Es muy favorecible En este canal Lo cual a mi Me agrada muchísimo Chicos Leer todos sus comentarios Siempre es un gran placer Leerlos Así que no dudes En compartir Tu opinión Sobre este video Y que te parecieron Los títulos Y por supuesto Cual es el capítulo Que más esperas De los que te he nombrado Aquí En esta séptima temporada Y por supuesto Antes de despedirme Del video Quiero mencionar El premio Del dibujo De esta semana Que es para Virginia Que me ha hecho Ese hermoso Mío Si Perdón Me confundí Porque pensé Que era una flor Que me ha hecho Mío Si Con el suyo Muchísimas gracias Virginia Te mando un fuerte saludo También desde aquí Desde Argentina Hasta Venezuela Y para más videos Relacionados al universo De MLP Y mucho más No olvides suscribirte Darle like Y compartirlo Que como muchos saben Chicos Para apoyar al canal Simplemente compartiendo Ayuda muchísimo Muchas gracias Y sin nada más Cargar Soy Buenana Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!